Hola amigas, aquí voy a vender mi resútil, miren porque aquí en California se reciclan los botes, a ver cuánto nos dan, limpiamos la ciudad y a la vez nos ganamos un dinerito esto, ahorita continuamos, miren amigas, esto es aquí, esto es aquí de los botes, 30 con 24, es dinero regalado y aparte limpio la ciudad, reciclamos, ven, no tiren sus botes, bueno amigas, ahorita continuamos, en Paramo, California, aquí está la fuente muy bonita del cine, aquí está mi niña muy feliz porque va a ver, ¿cuál móvil? Dumbo, Dumbo, ¿cuál? Dumbo, en español Dumbo, Dumbo, y aquí está la fuente hermosa, muy bonita del cine, aquí es donde vivía el cantante Chalino Sánchez y su hijo Adán Chalino, aquí vivían ellos en Paramo, California, es una ciudad muy bonita, y allá están mis niños en la línea para pagar el cine, ahorita vamos a entrar a ver la móvil, y mi niña está muy feliz, está muy feliz porque va a ir a ver al Dumbo, Dumbo, acá están mis niños en la línea, mi esposo, mis niños, y aquí está mi niña hermosa. Aquí ya salimos del cine, estuvo muy bonita la película de Dumbo, Dumbo, mi niña está feliz de que la vio, está un poco triste, pero la, ya al final está muy bonita. Bueno amigas, es todo por ahora, nos vemos hasta la próxima, bye.